Hola, bienvenidos a este espacio informativo de Darío TV. Te saluda Wilmer Madrigal y en segundos te contamos las noticias más destacadas para hoy. A continuación nuestros titulares. Régimen en Nicaragua pretende desmantelar a la Iglesia Católica, asegura el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos en IR. Nicaragua en desacato internacional, señala el Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos. Nicaragua entre los países más corruptos, asegura organismo internacional. Asesor presidencial del régimen Ortega Murillo en Nicaragua renuncia a su cargo. Al detalle con nuestras informaciones en un informe presentado por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos en IR. Se detalla que en el primer mes de 2023, el régimen de Daniel Ortega continúa atacando a la Iglesia Católica, realizando juicios espurios contra sacerdotes y obispos, lo que deja en evidencia su intención de querer no solo desarticular la diócesis de Matagalpa, la que se ha visto fuertemente atacada, sino que refleja el propósito del régimen por desmantelar a toda la Iglesia Católica. Y avanzando con más información, un informe presentado por el Centro de Asistencia Legal Interamericana de Derechos Humanos señala que el régimen de Nicaragua se encuentra en desacato internacional por no atender los mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, destacó que actualmente existen más de 251 personas privadas de libertad, de las cuales 76 son beneficiarias de medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana. Cambiando de tema, de acuerdo con el informe del Índice de Percepción de la Corrupción, Nicaragua se encuentra entre los países que presentan puntuación mínimas históricas. El Índice de Percepción califica a 180 países y territorios según las percepciones de corrupción en el sector público, en el que Nicaragua ocupa el lugar 19, Haití en el puesto 17 y Venezuela en el 14. Estas posiciones son las más bajas, ubicándolos entre los principales países más corruptos. Y en otro ángulo de la información, Carlos Daniel Salazar, uno de los funcionarios de confianza del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, renunció a su cargo este lunes 30 de enero como asesor presidencial en Aeronáutica Civil y también al puesto de director general del Instituto Nicaragüense de Aeronáutica. La dimisión del funcionario fue confirmada a través del Acuerdo Presidencial 12-2023, divulgado en el diario oficial La Gaceta. De esta manera ponemos punto final a nuestras informaciones. Los invitamos a visitar nuestro sitio web www.radiodario893.com. Estuvo con ustedes Wilmer Madrigal. Gracias por informarte en Radio Darío. Con tu apoyo buscamos romper las fronteras de la censura. Ayudanos a compartir este video, suscribirte a nuestras plataformas y dejarnos tu me gusta.